Soy Luisa Fernanda Clavijo, estoy contando mi historia. Tengo 21 años, a mis 21 años me diagnosticaron un quiste en el ovario izquierdo, por el cual me tuvieron que empezar a hacer radiaciones muy fuertes, y por ende se me empezó a caer mi cabello. Se me cayó de tal manera de que decidí mejor cortármelo, tipo militar, para donarlo a una fundación de mujeres con cáncer. Ahora, tengo mi autoestima un poco baja, a pesar de que tengo el cabello un poco largo, pero mi cabello era como esta peluca, la compré así de largo, la compré para recuperar mi autoestima, mi valor como mujer, que la verdad es bien importante. Mi cabello era natural, virgen, un cabello que no había tocado, y que, bueno, por razones de la vida me tuvo que cortarlo. Ahora, gracias a Cryless Beauty, volveré a recuperar mi autoestima. Estoy muy contenta y muy agradecida con ella. Estoy muy contenta de estar aquí en Cryless Beauty, muy agradecida con Cryless porque me haya dado la oportunidad, haya seleccionado mi historia entre tantas. La verdad que es algo muy gratificante para mí como mujer volver a tener mi cabello largo, ya que, bueno, para muchas no será importante, pero para otras sí lo es y es parte como de la autoestima o de ser mujer, tener un cabello bonito, largo y bien cuidado, bien tenido. Entonces, definitivamente muy agradecida con Cryless que me haya dado la oportunidad. Súper contenta de estar aquí en New York. Fue un viaje desde Miami, dos horas y media. Llegué, la bienvenida, la acogida que me dieron las chicas del salón fue muy buena. Y es como sentirme en casa, es sentir ese cariño y que se esté como consolidando con mi historia o identificando con ella. Llegué, la bienvenida, la acogida que me dieron las chicas del salón fue muy buena. Llegué, la bienvenida, la acogida que me dieron las chicas del salón fue muy buena. ¡Gracias! Totalmente agradecida con Craig por la oportunidad, por este gran cambio que ha hecho en mí, creo que la palabra gracias es pequeña y es muy poca para todo lo que le tengo que agradecer, definitivamente las millas que viajé, el tiempo, la madrugada, todo es poco para la felicidad que estoy sintiendo con mi nuevo cabello, totalmente natural como lo tenía, hice un pequeño cambio, un poco de color, porque creo que es motivo para irradiar la felicidad que estoy sintiendo al tener el cabello nuevamente largo al sentírmelo, cuando ella me lo estaba colocando no lo podía creer, era asombroso lo que estaba viendo en el espejo que había dejado de ver durante seis meses aproximadamente, en verdad muchísimas gracias, Dios y la Virgen te bendiga muchísimo, te llene de prosperidad el negocio y en verdad que todo eso que haces con el corazón, con el corazón se reciben bendiciones y en muchísimas, muchísimas prosperidades, soy una persona que cree mucho en las buenas energías, que medita mucho, entonces espero que Siddhartha y Buda te llenen de luz, iluminen tu camino y alejen a toda aquella mala persona que quiera destruir tu negocio, que Dios te siga bendiciendo las manos, porque creo que lo más importante es tener salud para seguir ayudando a los demás. A ti y a tus chicas del Salón de Belleza, muchísimas bendiciones, que se les ilumine muchísimo el camino, espero estar en una próxima ocasión aquí y nada, seguiré regando la voz porque la verdad esto es algo que sí se tiene que saber aquí, hasta en la China, en el fin del mundo. En verdad que estoy muy agradecida con Kai. Ok. Bueno Luisa, para mí fue un placer inmenso también compartir contigo, conocerte, espero que esto sea el comienzo de una... Una nueva vida. Bueno, una nueva vida para ti y para mí estar recompensable más que dinero. Y también aquí que mucho más pública yksispos. ¡Muchís onvejo y suerte! ¡Cuidado!